Mañana habrá paro de taxistas en Bogotá. La razón, un convenio para que los taxis de la vecina población de Soacha, que es prácticamente un barrio anexo a Bogotá, puedan trabajar en la capital. Felipe Romero. María Cristina, no sólo están enfrentados los taxistas de Bogotá con los de Soacha, sino que las administraciones municipales tienen diferente interpretación sobre la vigencia de ese convenio. Los taxistas de Bogotá anunciaron que mañana se irán a paro por cuenta de un convenio que permitiría que más de 300 taxis de Soacha con Dinamarca puedan ingresar a Bogotá y trabajar sin ninguna restricción. Estamos totalmente de acuerdo en apoyar un paro porque no es justo que con tanto vehículo que hay en Bogotá más de 48 mil taxis. Sí, vamos a apoyar el paro porque no estamos de acuerdo. Pues sí, mañana estaremos todos apoyando el paro. Sin embargo, el secretario de movilidad de Bogotá dice que no hay motivo para que los taxistas se vayan a paro porque el convenio no es una realidad. Ese convenio no se ha firmado. Sin embargo, esta copia del convenio muestra la firma del secretario de movilidad de Bogotá, del ministro de transporte y del alcalde de Soacha. Sólo falta la del alcalde Samuel Moreno. El funcionario asegura que mañana no entrará a Bogotá ningún taxi de Soacha. No, mañana no pueden entrar a la ciudad y mañana no debe haber ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de dificultad. Otra cosa piensa el alcalde de Soacha, quien afirma que el convenio existe y ya está firmado. El secretario de movilidad ya firmó este convenio, es quien representa a la autoridad de tránsito en Bogotá. El señor alcalde mayor nos ha manifestado tener ya la decisión política de aprobar este convenio. Las autoridades de Soacha ya lo suscribimos. Por eso dice que los taxistas de Soacha desde mañana pueden trabajar en Bogotá sin problemas. Mañana no deben haber restricciones, de toda vez que el acuerdo ya faculta al tránsito sin ninguna clase de requisitos. Los taxistas de Bogotá dicen que no podrán sobrevivir con más competencia. Esperemos que el alcalde tome una posición ante esto, porque nos está perjudicando a nosotros los que trabajamos aquí en Bogotá. Según el secretario de movilidad, sólo el próximo miércoles se tomará una decisión respecto a la libre movilización de los taxistas de Soacha en Bogotá.